hoy vamos a hablar de la importancia de la inteligencia emocional en nuestra vida sabes que en este canal intentamos poner nuestro granito de arena ayudarte a que mejore tu vida a que tu travesía hacia la felicidad tenga el camino más despejado y una de las grandes herramientas que tenemos las personas para hacerlo es la de la gestión emocional habitualmente se suele decir que una persona inteligente es aquella que tiene un alto coeficiente intelectual que se dictamina a través de un complejo test de inteligencia que se vaticine el éxito académico o profesional de una persona en la vida está vinculado a este índice de inteligencia hasta hace poco intocable y digo hasta hace poco pues en los últimos tiempos se ha llegado a la conclusión de que tener éxito en la vida no está vinculado al 100% a ese test de inteligencia ni mucho menos sino que hay otras habilidades y capacidades necesarias que van más allá del consciente intelectual la inteligencia tradicional aparece vinculada a la capacidad de entender y elaborar información para usarla de manera adecuada te hago una pregunta hay algún caso cercano a ti de alguien que ha triunfado en la vida no habiendo sido una persona especialmente brillante en los estudios en el colegio salvo contadas excepciones mi opinión siempre ha sido que en la vida le ha ido mejor a las personas que no destacaban en los estudios que parecían no eran muy inteligentes asociando calificaciones académicas e inteligencia pero sí que eran muy hábiles y listos en las situaciones que la vida les ponía por delante sabían sobrevivir a los retos mucho mejor podemos decir que tienen pensamiento emocional y esto cómo es posible pues si arriesgo a equivocarme creo que por el alto grado de habilidad en la gestión de las emociones que es la inteligencia emocional podemos decir que la inteligencia emocional es la capacidad que tiene cualquier persona de elegir entender gestionar y trabajar sus emociones y además la de los demás con un alto grado de eficiencia y generando resultados positivos por así decirlo es también la habilidad para seleccionar las mejores opciones en la búsqueda de una solución es decir es la habilidad para gestionar bien las emociones tanto las nuestras como las de los demás aunque no siempre podemos elegir nuestras circunstancias siempre podemos elegir cómo reaccionamos emocionalmente ante ellas en el mundo de la inteligencia emocional si hay alguien que destaca como la gran referencia de la inteligencia emocional a nivel mundial es el reputado doctor estadounidense daniel goleman vamos a ver el que nos enseña goleman es doctor de la universidad de harvard que trabajó en la revista psychology today y en el new york times en 1996 publicó el libro inteligencia emocional un libro de referencia para todo el que se precie de conocer el mundo de las emociones me atrevería a decir que es el mejor libro de inteligencia emocional daniel goleman vincula la inteligencia emocional a la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos la persona por lo tanto es más o menos inteligente para el manejo de los sentimientos para goleman la inteligencia emocional implica cinco habilidades básicas que van desde descubrir las emociones y sentimientos propios a reconocerlos manejarlos la capacidad de crear una motivación propia y la habilidad para gestionar las relaciones personales elementos clave de inteligencia emocional según goleman goleman separa los tipos de inteligencia emocional en dos la inteligencia personal es decir como nos relacionamos con nosotros mismos de puertas adentro y la inteligencia interpersonal como nos comunicamos y relacionamos con el exterior la inteligencia personal esta inteligencia tiene tres componentes conciencia de uno mismo es la habilidad de reconocer y entender básicamente cómo somos y funcionamos con objetividad es decir cuáles son nuestras fortalezas debilidades estados de ánimo y emociones así como el efecto que estos tienen sobre nuestro entorno hay mucha gente que se sorprende de lo poco que se conocen a ellos mismos los tiros van por esta competencia control de uno mismo la capacidad de controlar y manejar nuestras propias emociones para alcanzar un objetivo la capacidad de pensar y decidir antes de actuar y responsabilizarnos de nuestros actos la autorregulación consiste en saber detectar las dinámicas emocionales saber cuáles son efímeras y cuáles son duraderas automotivación es la habilidad de estar siempre proactivos y con predisposición a la acción en un estado de continua búsqueda así como hacer frente a los problemas y encontrar soluciones con el optimismo de fondo inteligencia interpersonal está compuesta por otras competencias emocionales que determinan cómo nos relacionamos con los demás estas competencias son la empatía que es la habilidad para entender las necesidades sentimientos y problemas de los demás poniéndose en su lugar y responder correctamente a sus reacciones emocionales esta competencia emocional nos puede ayudar a crear relaciones más estrechas y duraderas con las personas con las que nos relacionamos las personas empáticas son las que suelen tener habilidades y competencias de inteligencia emocional más desarrolladas habilidades sociales es el talento en el manejo de las relaciones con los demás en saber persuadir e influenciar en los otros podemos decir también que es la capacidad de generar ambientes agradables cuando entramos en contacto con una o más personas tanto si nos parecen de salida agradables o simpáticas o si no generan buena onda en nosotros características fundamentales de las personas con una buena inteligencia emocional antes de pensar a contarte los hábitos de las personas de alta capacidad emocional quiero recordarte que en este tipo de inteligencia los extremos son difíciles de encontrar es decir ni todo es blanco ni todo negro sino que existe una alta variedad de matices y tonos que hace que encontrar fronteras claras en el mundo la inteligencia emocional se convierta en una labor detectivesca propia de sherlock holmes y a veces prácticamente imposible vamos a ver lo que hacen las personas con alta inteligencia emocional uno manejan con maestría la autocrítica este es uno de los recursos más valiosos para más personas con alta capacidad emocional ser capaces de reconocer errores pasados y presentes les permite percibir la realidad con una mayor claridad y una tranquilidad que les permitirá sacar análisis de la misma mucho más objetivos segundo son capaces de expresar sentimientos y emociones la gestión de sus emociones es buena y son capaces de detectar y transmitir cuál es la emoción que se manifiesta en cada momento la capacidad de las personas con una elevada inteligencia emocional desprezar sus sentimientos es muy alta debido a que suelen ser personas muy honestas sinceras y auténticas número 3 evitan situarse en la posición de víctima en sus relaciones son capaces de darse cuenta que cada acción que les perjudica en sus relaciones con los demás no tienen un trasfondo en el que ellos son los objetivos 4 identifican sus sentimientos con claridad esto no ocurre de un día para otro sino que la experiencia y el entrenamiento les hace alcanzar un alto grado de especialización en discernir distintos sabores emocionales en sus emociones quinto aprenden rápidamente cómo son otras personas con las que se relacionan las personas con alta inteligencia emocional son capaces de establecer una mayor gama de relaciones emocionales con las personas de su entorno aprenden en el terreno de juego cómo son las diversas emociones que abrazan a los demás y cómo difieren de unas personas a otras para así adaptar su forma de comunicarse y que esta relación sea más satisfactoria número 6 carecen de miedo a conocer personas que aparecen en sus vidas el gran ansia de tener nuevas experiencias en su vida y sus relaciones contrarresta a su carácter normalmente menos extrovertido el miedo no es una de sus grandes preocupaciones séptimo escuchan sus propias necesidades reflexionar sobre lo que sienten generando un gran diálogo interno lleno de raciocinio es quizá uno de los rasgos más diferenciales de las personas con una alta inteligencia emocional octavo suelen tener una personalidad marcada y esto no quiere decir que sean personas de carácter fuerte sino que transitan por la vida conforme a su forma de pensar y vivir no permitiendo que nadie influencia en su forma de ver la vida 9 no son perfeccionistas entienden que la vida no es perfecta que errar es una magnífica oportunidad de aprender y como tal prefieren vivir antes que atenazarse por la esclavitud del perfeccionista 10 mantienen hábitos saludables saben qué conducta las benefician y no dudan en hacerlas si quieren tener una mente engrasada y en forma también deben cuidar la envoltura que la protege por lo que suelen cuidar su alimentación así como su cuerpo número 11 son abanderados del positivismo no se suelen agobiar ante las adversidades en su camino sino que inmediatamente se enfocan en la búsqueda de soluciones y alternativas que les permita dar la vuelta a la tortilla de la mejor manera posible para sus intereses cómo puedes mejorar tu inteligencia emocional desarrollar la inteligencia emocional se puede conseguir de muchas formas pero detrás de todas como si un sistema operativo emocional que permanece siempre encendido debes crear hábitos la importancia y la forma en la que generes hábitos en tu vida es fundamental para conseguir aumentar tu inteligencia emocional existen multitud de ejercicios de inteligencia emocional pero hoy te queremos dar algunos pasos rápidos pero efectivos a la vez primero identifica tus emociones y comprende la causa de las emociones segundo expresa con libertad tus sentimientos tercero agradece a los demás lo que te aportan y cuarto aparta el negativismo de una vez de tu vida tienes que ver siempre la botella medio llena en cualquier situación si a esto le añades el humor el proceso de mejora en tu inteligencia emocional irá a mayor velocidad mejorar tu inteligencia emocional puede cambiar tu vida que esperas para hacerlo cambia de atención y cambiar a estos emociones cambia de emoción y tu atención cambiará el lugar si te gustó este audio dale clic en me gusta compártelo y no olvides suscribirte también déjanos tus comentarios te habla alejandro paez te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto